El presidente del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo, Pedro Flota Alcocer, anunció el nombramiento de tres nuevos funcionarios en el Comité Directivo Estatal, ante algunas renuncias provocadas por la conformación de los equipos de campaña de los candidatos del PRI. Los nuevos funcionarios son Miguel Pedro Moguel Barros, en Administración, Luis Antonio Parra Calderón, en Oficialía Mayor, y Gaspar Gorosí Carrejón, en la Contraloría. Pedro Flota Alcocer destacó la importancia de sus cargos, ya que estos funcionarios serán los que se encarguen de vigilar que se cumplan cabalmente cada una de las disposiciones legales en materia de recursos económicos, sobre todo en el periodo de campañas. Estos tres PRIistas también ya cuentan en sus haberes con otros cargos partidistas, con otra trayectoria. Miguel Pedro Moguel ha sido secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal, Parra igual en otras condiciones, y Gorosica también en tareas de administración del propio partido. Vienen a continuar los trabajos que desarrollaron nuestros amigos que pasan a otros desempeños, sin descubrir cosas nuevas en materias administrativas, pero sí con la encomienda de conformar con la licenciada Melissa Verdusco un tándem de administración que fortalezca desde luego las finanzas del PRI. Gracias. 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 Gracias.